Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de PitaSpliff que bueno pues esta modalidad de Minecraft ya tenía mucho que no la subía y pues me apetecía subirla y ya tiramos a uno para empezar y vamos a ver si podemos tirar a ese también y lo tiramos y vamos a ver si podemos tirar a ese quitándole el suelo vamos a ver, come on, go lol, casi, 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 casi a ver, a ver, a ver a ver, a ver, que ya, 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 ya lol, 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 que se calle, que se calle ya no sabe caminar, no sabe caminar ahí, 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 ahí eso, vamos, vamos a ver, no quiero, what the fuck quien rompe el huevo a ver si no gana, a ver si no gana porque ahora mismo el server está algo vacío y no se puede entrar a partidas tan fácil así que, oh lol, creeper creeper antes, en esta modalidad había cristal para, y si lo rompiste si es invisible aunque creo que ya lo quitaron pero en algunos servers como cubecraft o woodycraft eh, creo que aún aún lo tiene eso y se cayó el mismo, el mismo, el mismo vamos, tienes que morir de nuevo lol pobrecito, le estamos haciendo focus a ver sin focus, please a ver, corre, 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 corre lol, casi, casi, casi muere casi muere, se crea el parkour se crea, lol me creo el parkour hablo y me he caído ok lol a ver, a ver, a ver a ver, tú tienes que morir lol se quedó volando jaja que el agazo ha pegado ahí ese es el hombre volador de donde saliste hombre volador te voy a tirar te voy a tirar a ver, a ver, a ver tienes que morir hombre volador ahí, ahí, ahí te caí solo a ver, a ver ahí está ahí lo vemos pues ahí lo vemos no a ver es que tiene que morir el hombre volador que ya lo veo yo listo, listo, listo te queda una vida al hombre volador y creo que solo quedamos yo y mucha gente más ah, lol 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 ahí viene ahí viene a ver, a ver a ver creo que lo de invisibilidad lo habrán quitado porque te da mucha ventaja quizás no sé yo y además antes había pisos de poderes no solo era un piso como este como ven aquí eran muchos como estructuras de pues bloques para agarrar poderes pero ahora ya no y tiramos a ese genial ganaste uno de oro uy y bueno pues aquí quedamos con esta modalidad de olimpocraft que ya tenía que no subía en este servidor así que bueno pues espero que les haya gustado no olviden dejar su like comentar y suscribirse por esta partida que nos ha quedado aquí épica con el hombre volador y hasta la próxima chau síganme en twitter tin 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 chau chau